El Centro de Día Pequeños Gigantes organizó un exitoso Té y Aulet el pasado domingo 11 de septiembre en el Centro de la Juventud. Sus autoridades realizan un balance al respecto. Bueno, la organización fue bastante corrida, pero bueno, nosotros trabajamos durante toda la semana con todos los preparativos, previamente, obviamente, también, pero fue un día desde la mañana temprano hasta la noche, idas y venidas, preparando todos los stands, todo el escenario, todo lo que es buffet y demás, con todo lo que se implica, obviamente. Pero fue muy positivo para nosotros, tanto en lo económico como actividad, ¿sí? Porque la gente respondió muy bien, la gente que estuvo en el primero se volvió a sumar, se sumaron nuevos emprendedores y comercios, que para nosotros es un gran alivio, porque la gente confía en nosotros, confía en lo que estamos haciendo, nos acompaña, y bueno, para nosotros es muy beneficioso y además nos hace dar ganas de seguir adelante con cada actividad que vamos emprendiendo. Fue un fin de muy movido porque el sábado también estuvimos con una feria circular sumado al The Outlet del domingo, que fue además con la puesta del desfile, que no lo habíamos hecho en el primero, se fueron sumando cosas. Aparte le quisimos meter un poquito de acting con Vitrofim para también dar apoyo a esta cooperativa que tiene cosas muy, muy lindas, queremos crecer nosotros y que la gente también crezca a la par. Así que bueno, por ese lado fue súper positivo, creo que la gente estaba muy contenta, lo del desfile gustó mucho. Tuvimos, bueno, ese día había muchas actividades, había feria en la plaza, había un aniversario de un bar, teníamos el partido de River Boca. Pero bueno, la gente se sumó, se quedó, acompañó hasta lo último, los locales, los puestos de los de San vendieron bien, así que bueno, fue beneficioso para todos. Así que bueno, Mariana les va a contar todo lo que se viene. Bien, Mariana, bueno, también, bueno, qué balance hacen de lo ocurrido y bueno, entendiendo esto, la posibilidad de poder hacer un nuevo evento más adelante. Bien, bueno, hemos duplicado la apuesta poniendo un desfile que no habíamos tenido en la primera edición y eso también generó más ganancias para nosotros. Se trabajó muy, pero muy bien en el buffet, se trabajó bien en todos los stands, todos terminamos con un balance positivo, así eso está también bueno, porque incentiva que quieran seguir participando para la tercera edición. Ya tenemos fecha para la tercera edición, va a ser el 17 y 18 de diciembre y vamos a redoblar lo que venimos haciendo, ya que vamos a hacerlo durante dos días, sábado y domingo. También en el Centro de la Juventud, estimamos que va a ser el lugar. Y bueno, como te decía Marisol antes, salimos de una actividad y nos metemos en la otra, entonces como que no hay tampoco tanto tiempo de organización entre actividad y actividad, debido a que, bueno, la necesidad nuestra está en hacer actividades para poder generar ingresos, obviamente. El sábado estuvimos con esta feria circular, feria de economía circular, feria de usados, en donde citamos a diferentes emprendedores que tienen ventas de ropa usada o de objetos del hogar usados. Y vamos a repetir también esta feria de economía circular el día 15 de octubre en las instalaciones de nuestro centro de día, en nuestro mismo Zoom. Así que, bueno, también estamos con miras a eso. Terminamos de organizar un evento y empezamos a organizar inmediatamente otro. No hay descanso acá. Ya de por sí hoy estamos trabajando con la venta de pizza. El viernes tenemos venta de pizza. Hoy estamos cerrando todos los pedidos. Así que, bueno, no paramos. No paramos un segundo. Nos encontramos y es para ver qué hacemos. Y ahora, ¿qué se viene? Claro, viste, estamos todo el tiempo organizándonos para alguna otra actividad. Pero, bueno, nada, quiero agradecer muchísimo a la gente que se sumó a la movida del domingo, también a la del sábado, obviamente, y también a los papás que también están trabajando a la par nuestra, los papás de los chicos que asisten acá al centro, y a la comunidad en sí, porque hay gente que también se acercó a hacer donaciones de regalos, de tortas, ¿sí? Para el bufet. Muchos comercios que no han podido participar, por una cuestión de espacio también, ¿sí? Y otros porque no podían participar un fin de semana, pero también se sumaron donando algún premio para el sorteo que realizamos el domingo. Así que, bueno, muy agradecida a que todo se puede hacer, gracias a que hay gente que participa, que tiene ganas, que apuesta, que da, que confía en lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, súper contenta.